¿Qué es lo que ocurre? El virus no vive, no se reproduce en el ambiente, vive por un cierto tiempo. Si nosotros tomamos el distanciamiento social, si estamos a dos metros de distancia, este virus va a caer, va a quedar en el ambiente y va a morir porque no va a subsistir mucho tiempo. Pero ¿qué ocurre? Si yo entro en el ambiente sin tapabocas, ingresa a mi boca o entra por el ojo cuando me toco, porque ahí es donde hago una pequeña fisura en mi mucosa e ingresa el virus, en ese momento es donde el virus al ingresar en mi cuerpo comienza a replicarse. Ahí es donde sí comienza a subsistir y a revivir de nuevo el virus. Ahí es donde comienza a aumentar la carga viral. Y ahí por eso es que insistimos en el distanciamiento, por eso no tienes que farrear, por eso tienes que quedarte en tu casa, por eso tienes que evitar estar en contacto con mucha gente. Porque si eso hacemos, estamos cortando el ciclo de vida del virus, estamos evitando que él se replique. Entonces por eso insistimos, 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 quédense en sus casas, quédense en sus casas, salgan lo necesario. Si tenés que trabajar para llevar el pan a tu casa, magnífico, no te decimos no vaya, anda a trabajar, toma los cuidados necesarios, pero cuando regreses quedate en tu casa. Si demasiado necesitas chupar, si sos un adicto y no te queda otra porque sí o sí tenés que matarte, entonces agarrá, llévate una docena de cerveza y chupá solo en tu casa. ¿Entendés? Porque eso es lo que le molestó a mucha gente. Y se enoje, que se enoje también la gente, ya no me calienta, que se enoje. Pero saben que me tienen podrido, porque se pasan diciendo que nos vendemos. ¿Y a qué mierda me puedo vender? ¿A qué mierda? No tenemos un sueño tranquilo. Les quiero mostrar lo destrozado que están mis colegas. ¿Ok? Yo soy probablemente la cabeza visible porque trabajo con el doctor Kuhnle. Otra persona que no duerme hace seis meses, que vivimos tratando de ayudarle a los compañeros, de trabajar, de buscar, y buscamos, y vamos a seguir buscando todos los recursos necesarios. ¿Verdad? Pero el problema no es eso. El problema está en que si no nos cuidamos, vamos a seguir y esto va a seguir. La única forma de parar es cuidándonos. La prevención en este caso es lo más importante. Y solamente hoy, cuidándonos, vamos a poder reducir el día de aquí a 15 o 20 días. Si hoy no nos cuidamos, vamos a seguir en la misma historia. Y vamos a tener que seguir lamentando. Muertes en nuestro vecindario, en nuestros hogares. Dios no quiera eso. Nadie quiere. Y les pido, por favor, cuídense, gente. Por favor, al negacionista, al que dice, no, esto no existe. Este es un virus que inventó, magnífico, sí inventó, pero quédate en tu casa. A tu vecino decirle, por lo menos, cuídate. Y si vos crees que no es así, quédate nomás en tu casa. Pero no le vayas a estar convenciendo al otro de que no existe y que esto no va a pasar nada. Es delicada la situación.